muy bien seguimos adelante vídeo número 155 del proyecto del curso de proyectos de software ayer enviamos ayer enviamos esta solicitud en donde le pedíamos que se generaran las clases los modelos para cada una de las tablas que están representadas en el modelo relacional sobre esta imagen entonces por aquí ya están varias de esas tablas podemos hacer lo siguiente copiar una por una e ir validando entonces esto lo copio y lo voy a pegar voy a ir hasta el proyecto lo coloco aquí qué pasó no copió algo algo raro está ocurriendo a ver permítame en un segundo la herramienta que gestiona el portapapeles falló entonces solamente permítame en un segundo la vuelvo a habilitar regreso aquí a chat gpt intento copiar otra vez pego acá listo entonces tenemos el id nombre el id es el primary key tenemos el nombre que es un string de 64 estamos hablando de sede aumentar aquí el zoom estamos hablando de sede nombre dirección teléfono email y parqueadero id ok entonces está esta última digamos instancia está este atributo es una columna un entero que se refiere al campo id de la tabla parqueadero y esto porque ocurre porque aquí en el modelo sede está asociado a un parqueadero existe esa dependencia entonces por cada modelo haremos un cómite modelo para la tabla modelo se que el alquimí podemos escribir aquí se que el alquimí para la tabla sede perfecto regresemos a chat gpt y aquí vale seguimos con un parqueadero tomaré este código lo pego aquí debajo ok entonces de un parqueadero tenemos el id el root el nombre bueno aquí no aparece el root como tal ese atributo hace hace falta ahí entonces el root lo toma como de 16 es de 32 quiero hacer esa validación es unique es de 32 vale luego sigue nombre dirección nombre faltan faltan varios campos ok el nombre es esto lo voy a mover para la otra pantalla para agilizar un poco ok nombre nullable false luego sigue dirección estamos completando los campos faltantes chat gpt no hace todo lo que nosotros necesitamos dirección este es el parqueadero esto está mal escrito inclusive porque aquí no tiene que ir fecha hora entrada no dirección teléfono el teléfono es de 16 la dirección de 255 el usuario esto lo podemos quitar de aquí usuario id queda de esta manera perfecto luego viene país id y básicamente lo mismo una llave foránea que pega la columna id sobre la tabla país eso está genial necesitamos las dos columnas created esta las voy a dejar como columnas auxiliares created at cada vez que se inserte un registro de tipo parqueadero sobre la columna created at se asigna este valor se asigna la fecha y hora actual del servidor y necesitamos updated at que tiene básicamente el mismo esquema server default server on update perfecto perfecto creo que no necesitamos nada más aquí voy a escribir si me permiten un segundo cuadro algo por aquí en esta computadora ya está el cómic va a ser para la tabla parqueadero parqueadero ok entonces regreso a chat GPT sigue la tabla vehículo inclusive tomemos la tabla país como no está dentro de esta le voy a copiar el código secle el de la definición de la tabla clic derecho copy secle to clipboard y con ese comando básicamente se obtiene se obtiene el código secle de definición de la tabla entonces digámosle aquí hola buenas tardes eres un programador experto en python y sabes mucho de secle alchemy del ORM secle alchemy ayúdame a crear modelos para modelos para tablas en python usando ese ORM este es el código que define la tabla país pegamos ahí ese código presionamos enter quiero ver quiero ver como gemini genera esa esa respuesta frente a lo que genera chat GPT aunque la respuesta que nos ha dado chat GPT ha sido satisfactoria aunque no completa acá seguramente ya terminó hay una definición utilizando table que es uno de los atributos que viene dentro de secle alchemy pero necesitamos digamos la definición por modelo por clase listo tan 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 ahí podemos ver la columna id nombre created updated ad perfecto básicamente necesitamos este código y lo que sea necesario modificar de ahora en adelante pues ahí lo vamos cuadrando no nos vamos a frustrar por eso aquí es divi model eehm así divi punto colum aquí falta lo mismo acá vaya mmm divi estos también necesitan el divi al principio perfecto escribamos aquí modelo secle alchemy para la tabla pais sin tildes es básicamente el nombre de la entidad del símbolo del símbolo ahí en la base de datos ok entonces voy a copiar este voy a copiar este al final hice unas adaptaciones y el modelo quedó así ehm continuamos con otra tabla la tabla usuario copiamos el secle aquí y vamos a decir ehm crea el modelo similar al anterior el que te di de ejemplo para la tabla usuario ok entonces ahí esperamos a que finalice que es la respuesta de ese prompt a ver que nos dice tan 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 esperemos un segundo seguimos esperando parece que ya entonces enviamos este prompt este es un poco más extenso el SQL tiene que ver con la cantidad de llaves foráneas que tiene y también con el número de campos en esa proporción listo entonces nuevamente utiliza el esquema anterior no aprende no aprende pero por lo menos está definiendo ehm está definiendo los los campos que corresponden listo entonces ehm ok entonces a partir de aquí a partir de acá a partir de acá tomamos toda la clase y la pegamos aquí aquí es divi.model podemos decir que todo lo que sea así lo sustituya así divi.column para que quede mejor para que quede mejor hacemos todas las sustituciones y todo lo que cuantos integer hay aquí solamente dos entonces es un poco más rápido ok entonces para el caso del string para que sea más ágil lo reemplazamos por divi.string se resuelve esa parte aquí también colocaremos un divi. punto y se solucionan esos problemas ok escribamos acá a ver modelo para la tabla usuaria control enter ahí vamos definiendo modelos nos puede tomar tiempo pero pues estamos garantizando de que todo funcione lo mejor posible la menor cantidad de errores errores siempre habrán adiós